¿Qué es la entrevista del día? Comenzamos con la entrevista del día, para mí es un gusto recibir en el estudio de Letra Fría a Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de Protección Civil y Bomberos de Autlan. Nacho, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Carmen, estamos a la orden. Muchas gracias. Queremos hablar con usted para que nos informe de un tema que consideramos muy importante, sobre todo en pertinencia, Nacho, y que tiene que ver con estas acciones que ustedes como Protección Civil y Bomberos de Autlan van a implementar en los próximos días con motivo de la Semana Santa y la Pascua. El operativo especial que van a implementar, queremos saber cómo se están preparando y en qué van en este momento. Primero, tenemos una alerta que nos emiten los estudiosos, los epidemiólogos, que nos dicen, tengamos cuidado con la tercera ola. Va a depender de nosotros qué tanto sea el pico o los casos que vaya a haber. Y ante eso, nosotros hemos decidido hacer un operativo especial, efectivamente. Tenemos áreas naturales y valianos privados, ¿verdad? Ante eso vamos a limitar cupos en estas zonas. Hay unos que no están regulados por nadie, como el primer paso. Pero en el caso de las truchas y los sauces, que es corcovado y aguacapán, sí hay gente a cargo, que nos tenemos que poner de acuerdo, que son los ejidatarios. En el caso de los privados, que es la limita y el parador, tenemos que también hablar con ellos para implementar todas las acciones que marca la seguridad sanitaria, que tienen que ver con la prevención. Principalmente en los cupos que vamos a permitir en estos lugares. Así es que la gente que quiera salir a recrearse, porque esto es importante, el aire libre, pues debe buscar más espacios para quedar todos distribuidos y no poder tener concentraciones muy numerosas en lugares de ese tipo. Pero no solamente eso, también el tema de las iglesias y el tema de los eventos religiosos que están programados, o sea que... Pero están prohibidos. Están prohibidos, pero si se llegaran a tener, pues intervenirlos, ¿no? Ya hemos tenido ya diálogos y vamos a tener un Zoom, unas reuniones con el sector eclesiástico. Y bueno, estamos trabajando también en el tema del Federal, digo, Guardia Nacional, en carreteras. Mañana es el banderazo a las 10 de la mañana y vamos a implementar un operativo. Hoy se instala el primer puesto de auxilio ahí en el cruzado de Coacapal. Muy bien. Nacho, dices información muy importante que me gustaría que nos ayudaras a ampliarla. Ahora, ¿ya tienen ustedes el dato de cuánto será el cupo que se deberá respetar tanto en el balneario del Parador de Capaya como en el balneario de La Lima, que son privados? ¿Nos vamos al 50% o nos vamos al 25%? Deberá ser la mitad, 50%. 50%. 50% y vamos a estar en rondas de vigilancia para estar en coordinados con ellos. Entonces, finalmente, pues, estos espacios son privados, pero tienen un programa interno de protección civil, tienen una licencia de funcionamiento y nos vamos a coordinar. Perfecto. En el caso de los sauces y del charco Las Truchas en Aguacapán, estos son lugares, pues sí, al aire libre, pero ¿de qué manera van ustedes a garantizar que realmente esté el número de personas que debe estar y que esto no se convierta en un problema? Pues, primer paso, no tiene alambrado. En Las Truchas sí hay una puerta de acceso, aunque hay otras áreas más aledañas que también pueden usar la gente para esparcirse en el arroyo, extenderse. Y, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es coordinarnos con seguridad pública. La campaña de conciencia del día de hoy es importantísima para que una vez que vaya una familia y vea que ya está el cupo saturado, pues tendrá que buscar otro paraje para desarrollar su recreación, porque es importante que la gente en esta época tome sus salidas al campo, al aire libre. Si bien la playa no es una opción, pero va a hacerse limitaciones en la orden es a las cinco de la tarde las playas cierran a nivel nacional, los santos a las once. Entonces, todo es diferente. En pandemia todavía no la salimos, todavía la vacunación no la tenemos en un buen porcentaje y lo que queremos es que el pico ese que se habla de la tercera ola, pues no sea grave, que sea lo menor posible y va a depender de la gente que colabore. Y que también ya hay un notorio relajamiento en todos los municipios de la región, que pareciera que ya no hay pandemia, que ya no existe riesgo y que la gente poco a poco ha dejado de tomar en serio estas medidas. Si hay casos, hay uno en el hospital, otro por acá en el IMSS, o sea, de repente aparecen los casos y hacemos traslados, pues uno por semana, a diferencia de cómo estamos trabajando. Ahí está nuestro indicador. Entonces, es importante que la gente tome estas medidas, o sea, cuide a sus adultos mayores y nos ayude colaborando en esa toma de decisiones para cuando le nieguen la entrada, pues no se obsesionen a entrar. Porque de otra manera, lo que vamos a tener, pues es esa probabilidad, ¿no?, de que la gente se contagie. Y el movimiento de personas de Guadalajara, Outland, o de varias ciudades, aprovechando las vacaciones, que visita a sus familiares, pues se mueve el virus. Entonces, en ese sentido, debemos reaccionar con un buen plano operativo de convencimiento, de presencia, de usar con toda diplomacia, pues los avisos. Y así la gente no quiere entender, pues no vamos a usar la fuerza. Nacho, tú hablas precisamente de este tema importantísimo, que es la movilidad. Outland lo cruza esta carretera Federal 80, Guadalajara Barra de Navidad, y ustedes ya están preparados, son conscientes de que va a aumentar el flujo vehicular en esta carretera federal. Es correcto, sí, sí tenemos considerado como no hay cuotas, pues que se use la libre. Y ante eso, ¿cuál va a ser la participación de protección civil en este, pues en esta acción específica? Lo que queremos es no alentar al turismo de playa, y para ello se van a suspender los puestos de auxilio, de los mazos, de lo que creo que Cruz Roja tampoco va a instalar su puesto en el mirador. De tal forma que no se incentive el uso de las carreteras. Aunque habrá auxilio, habrá presencia, la Guardia Nacional sí tiene contemplado un puesto de auxilio en la carretera Federal 80, y Protección Civil del Estado tiene sus rondas de vigilancia, y ellos son los que estarán haciendo esas labores. Nosotros nos vamos a focalizar principalmente al tema de concentraciones masivas del municipio, ¿verdad? Para que si alguien se descompone, si alguien está en carretera, pues haga llegar su solicitud de grúa o de servicios, y los estaremos apoyando con mucho gusto, pero saldrán del puesto de auxilio acá de Aguacapán, o si estamos en las rondas de donde nos encontremos, que va a ser Corcovado, Aguacapán, Primer Paso, y los balnearios privados. ¿Ustedes consideran acciones disuasivas? No tanto, eso lo va a manejar la seguridad pública. Ok. ¿Ustedes van a enfocarse en la vigilancia y en estar haciendo recorridos de prevención en los diferentes lugares del municipio? Los filtros, quizás el Estado, así lo ha anunciado en sus publicaciones, la Unidad Estatal, poniendo filtros para desincentivar, para que haya colas, para que haya una crisis en la salida de la gente de las grandes ciudades. ¿Estas acciones que ustedes están planeando como protección civil, director, serán suficientes para frenar esta tercera ola que ya nos están pronosticando los expertos? No creo. Yo creo que principalmente hay más puntos que tenemos que atender. Por ejemplo, la venta de pescado o mariscos en los puntos donde se concentra, que son mercados, que hay que tomar medidas ahí focalizadas. Las iglesias que puedan tener alguna concentración, aunque están abiertas y no va a haber celebraciones de la Judea y todos los eventos religiosos, pero pues a lo mejor la gente va a ir a acudir a las iglesias, que sigan manejando el protocolo. Ellos han respetado mucho, han sido muy conscientes y tienen lineamientos muy específicos en todas las iglesias del país, en todas las iglesias de todas las religiones incluso. Se están sumando y han sido muy responsables. En este operativo que es conjunto con otras corporaciones, ¿qué instituciones van a participar, director? Sí, mira, está convocado aquí lo que es Guardia Nacional en el tema de carreteras. Está Cruz Roja Mexicana, está Protección Civil, el Ejército, o sea, Sedena. Está la Policía Estatal, la Policía Vial. Estará también convocada la Secretaría de Salud con sus inspectores en el área de manejo de alimentos y todo lo que es Copriscal. Está también todas las comisarías de seguridad pública que están participando en este operativo y este banderazo el día de mañana, pues ahí van a estar todas concentradas. ¿Diez de la mañana? Diez de la mañana en la estación de la inspección de Guardia Nacional por periférico. Y que también aquí me gustaría aprovechar que usted se encuentra con nosotros en Letra Fría, director, para explicarle a la gente que al escuchar las sirenas, al escuchar los códigos, pues no significa que mañana a las 10 de la mañana tendremos una emergencia, sino que es el arranque del operativo y que no entre en pánico. Sí, es importante este aviso porque siempre el banderazo incluye que se activan todas las unidades de emergencia y como están ahí 20 vehículos con sirena, hacen un pequeño recorrido en el periférico, pero ese sonido que se va a escuchar tiene que ver con el arranque del banderazo de seguridad. Sí, muchísimas gracias Nacho. ¿Habrá algunas actividades que queden restringidas o prohibidas en el municipio? Que ustedes tengan una lista de actividades que le podamos decir a la audiencia, esto no se podrá hacer. Todo lo que conlleve a la sana distancia que se viole o que no se usen los elementos de seguridad sanitaria, como el cubrebocas. Finalmente, este es un estándar ya nacional que tenemos, por ejemplo, los negocios han descuidado el tapete sanitizante, han descuidado el gel, han descuidado el uso del cubrebocas. Hay que promoverlo, estamos en una buena época sin casos relevantes que pongan en riesgo la capacidad hospitalaria, pero sí ocupamos la participación ciudadana, es decir, ahorita no tendríamos algo que limitar con indicaciones estatales, lo que sí está suspendido, por ejemplo, la ruta del peregrino, mucha gente de Auclán va a Talpa por la sierra, están yendo, están saliendo, pero no necesariamente llegan a la basílica, a Talpa, y bueno, pues estas son recreaciones en equipos pequeños, me parece sano en bicicleta, a caballo, en vehículos, y pues hay dos recomendaciones importantes en esta época de Semana Santa. Uno, la promoción a la prevención de incendios, porque la colilla del cigarro, el vidrio que tiran fuera, este nos provoca incendios. El incendio de Coahuila y de Nuevo León fue provocado por una carne asada. Y hoy, ¿cuántos miles y cientos de recursos se están destinando ahí, de recursos humanos, recursos que ponen en riesgo su vida? Hoy tenemos una época de incendios elevada, muy fuerte, nosotros estamos atendiendo, ayer atendimos tres incendios, y para que salgan con todas las unidades. Entonces, eso implica que nuestro proyecto de incendios, de número de incendios para abril-mayo, vamos a estar disparados. La cantidad de combustible que hay almacenado, pues es muy fuerte. Como saben, ya se están llevando a cabo quemas controladas en la reserva, pero esas están con previo aviso, son necesarias para quitarle el combustible, y hacer un buen manejo del fuego, porque también el fuego es positivo para la germinación, para las plagas en el bosque. No así acá en el área urbana, en el área urbana tienen que quitarle la materia seca, el pasto y llevar a cabo labores de limpieza, porque también queman basura. Entonces, muy atentos con el tema del relleno, muy atentos con el tema de los pastizales, nosotros aquí en Autlán, en esta época de estiaje, que se prolonga hasta el 15 de mayo, o la primera lluvia de finales de mayo-junio. Sí. Nacho, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes, desde Protección Civil, a todas las personas que nos escuchan, y que nos ven, y que van a ser partícipes en los próximos días de Semana Santa y de Pascua? Hay dos temas. Uno, si salen fuera de la ciudad, hay que dejar su casa cerrado el gas, y los servicios como agua, conexiones eléctricas, etc. Encargarle a los vecinos en cuestiones de seguridad, estar con sus monitoreos de su vivienda. Si va a salir fuera en vehículo, pues hay que hacerle las revisiones de frenos, llantas, aire, presión de los neumáticos, motor, aceite, llevar los triángulos, estar con el gato, saber que la llanta de refacción tiene la presión debida. Debemos verificar que las luces funcionen de atrás, de los lados, las direccionales. Hay mucho que hacer previamente a una salida de un viaje. Descansar cada dos horas, evitar ingerir bebida alcohólica, que ese es uno de los factores de los fines de semana que estamos teniendo para accidentes. Y el incremento de accidentes en motocicleta es tremendo. Aquí en la ciudad no descansamos de tener siempre un accidente, dos, tres, cuatro accidentes diarios de motocicleta. Entonces, el que en esta época de Semana Santa tomamos las medidas de prevención, si vamos a hacerlo localmente, no prender fuego en lugares cercanos a la combustible o al cerro, el evitar usar el fuego y llevar otro tipo de alimento para evitar esta situación que se ha presentado en Nuevo León y en Coahuila, que es lamentable. Es lamentable. ¿Y los números de emergencia? Los números de emergencia, 317-382-1100, nuestro teléfono, 317-382-3099. También vamos a promocionar el 911, que es un número de emergencia que finalmente todas las estadísticas y los recursos también son importantes. Pero hemos hecho muchas propuestas de mejora a este número que pueda ser profesionalizado, pues depende de que los municipios le pongan ahí su gente y elementos para mejorar el sistema. Pero los números que tenemos nos pueden ayudar para hacerlo más eficiente, más rápido el servicio de atención. Yo atiendo muchas llamadas también en mi celular y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, director, y por darle esta información tan valiosa y tan oportuna a la audiencia de Letra Fría. Estamos pendientes de que nos sacamos un saldo blanco. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias y que tenga usted un excelente fin de semana, que disfrute del viernes, sábado y domingo y que siempre siga las recomendaciones que hacen las autoridades. Son las 10 de la mañana en punto. Y así cerramos con Matutino LF, el noticiero de Letra Fría.